Rico, rico el boss Rico, rico el boss Boss, boss, boss Pedazo de árbol, ¿no? Ojo Vale Bueno, bueno, bueno Muy bien esquivado ahí Recarga ahí, vamos, vamos, vamos ¡Pillar, pillar! ¡Uh! ¡Qué rico! El timing, necesito el timing ahí ¡Vamos! ¡Ey! Seguimos ahí también ¡Qué rico crítico! ¡Ve a cargar! ¡Ahora se viene! Vale, no llega, no llega, no llega Ahora, ahora, ahora hay que dar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Espero mucho! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¿No más? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahora, apúrate! ¡Ahora, atacame! ¡Ahí, a la vez! ¡Es complicado! ¡No, no, no, ya! A ver, lo primero fue sin infección ¡No, tío! ¡No puedo! A ver, quietos, calma ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú quieres robar! ¡No, no, vale! ¡A volar, a volar, a volar! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me curas una vez, me curas una vez! ¡Me curas una vez, me curas una vez! Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Uff! A ver, siete ¡Vamos, siete! ¡No llegas! ¡Si llegas! Vamos, vamos, hay que darle ahora ¡Hay que darle ahora! ¡Recoge balas! ¡Recoge balas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, gacha, gacha! ¡Uff! ¡Buena! ¡Buena ahí, buena ahí! ¡Uff! ¡Mata, pala, 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 pala! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Recarga, recarga, 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 recarga! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡No pares, no pares, no pares! ¡Dale, lo he buscado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Uff! ¡Por lo que he dicho, ya está! ¡No pares, no pares, no pares, no pares!